Te damos por esta hora en la cual podemos invocar tu nombre, que es sobre todo nombre. Tu palabra dice que tú eres un Dios de verdad, que tú eres un Dios vivo, que tú eres un Rey eterno, y que ante tu presencia, Rey, miembro de la tierra, Padre, en el nombre de Jesús. Y por esta palabra, yo le estoy clamando, Señor, por la vida, Señor, de la familia, Señor. Que tú consueles, que tú comportes esos consuelos.